Pirno de China había llamado a que Estados Unidos se haga responsable al respecto. ¿Cuál es su posicionamiento? No, puedo ahorita, ahora. Y también, otra precisión con este tema. Hace unos días, bueno, hace unas semanas, pues había señalado que se estaba buscando la posibilidad de que en México el fentanilo que se utiliza para cuestiones médicas, pues se ha sustituido y se iban a hacer estudios al respecto. ¿Cómo va esta situación, presidente? Se está trabajando en eso. Ya hay una primera aproximación, un informe que me entregaron los médicos especialistas del sector salud. Hubo, fíjense, la paradoja, ¿no? Hace poco una escasez de fentanilo utilizado con propósitos médicos y tuvieron que recurrir a otro analgésico. Se escaseó el fentanilo para fines médicos, para enfrentar el dolor en operaciones y enfermedades que producen mucho dolor. Por eso es un analgésico. Y se pudo sustituir, no del todo. Me dieron un porcentaje de que se redujo utilizando otros analgésicos en un 35% para fines médicos. Aquí hay tres laboratorios que se dedican a eso, a preparar analgésicos con fentanilo, legales. Pero no había materia prima para los laboratorios que producen los analgésicos. Sin embargo, sí había para el uso como droga y consumo de millones de personas. Entonces, estamos analizando esto. Se están haciendo estudios, trabajos de investigación, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Salud. Todos. Vamos a seguir ventilando este tema que tanto interesa por el daño que causa. No es nada más culpar, ¿no? No es nada más culpar, con fines politiqueros, sino a ver qué es lo que realmente está pasando. No es nada más culpar, ¿no?